Los sismos de septiembre del 2017 afectaron una de las joyas del patrimonio nacional. Gracias a que la Catedral Metropolitana ha sido intervenida en distintas etapas, resistió el movimiento telúrico y los daños no fueron de gravedad. ¿Qué es la Catedral Metropolitana? La Catedral Metropolitana es parte de la esfera y la cruz que tenemos en las torres y que como consecuencia trae la caída de una de las esculturas, la escultura de la esperanza, que rematan la portada central y que es parte del grupo escultórico de la fe y la caridad. En ese movimiento tan acelerado que se multiplica, se cae también la cruz. La cruz, estamos hablando de una cruz de aproximadamente 3 metros de altura, es una cruz bastante grande. Nosotros a una escala a nivel peatón, pues vemos la esfera y la cruz realmente pequeñitas, pero la esfera es casi de 2 metros de diámetro y la cruz, como les comento, es de 3 metros de altura. Esta cruz y el orbe se vinieron abajo sobre una de las bóvedas del Sagrario Metropolitano, sin causar daños considerables. La parte de la cruz ya la atendimos también dentro de estas acciones prioritarias, ya fue atendida, la cruz también se, con ayuda también del INAH, pero de la Coordinación Nacional de Conservación, se pudieron conjuntar todos los fragmentos de la cruz y estamos evaluando si se va a reconstruir con la piedra original o hacemos una nueva, que es el mismo caso de la escultura de la Esperanza. También el INAH vino, conjuntó todos los, y resguardamos todos los fragmentos de la escultura y vamos a trabajar con ellos para poderla restaurar. Ya que la tengamos restaurada, estamos trabajando en un proyecto de generar unas réplicas, unas réplicas para que evaluemos consensadamente si las colocamos en la parte del remate de donde estaban las originales y las originales las guardamos, las conservamos en un lugar donde puedan estar protegidas. Debido a la extracción del agua del subsuelo, la catedral ha tenido hundimientos. Desde 1910 se registró una depresión de un metro cincuenta centímetros en el extremo poniente, esto es, del lado de la calle Monte de Piedad y Avenida 5 de Mayo. En los noventas, el Estado hizo una rectificación del cuerpo de la catedral y se recuperaron ochenta centímetros. Con el sismo, a un lado de esta torre poniente, la bóveda se agrietó, una de las bóvedas se agrietó, y esta grieta bajó por la fachada principal, atravesó prácticamente el muro, porque ahora que inyectamos, pues prácticamente salió la inyección por la fachada. Es una grieta que fue desde la parte alta de la bóveda y llegó prácticamente hasta el vano de acceso. Entonces, esas acciones ya fueron concluidas, ya le brindamos también esa estabilidad en esa parte. Cerramos esa sección porque tenemos la seguridad al público. Los retablos, el órgano, altar y capillas resultaron sin daños. Esto se sabe porque se tiene un monitoreo permanente de las columnas y arcos. El Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene un sistema de monitoreo continuo dentro de la catedral que nos informa al momento cómo están trabajando las columnas, si hay alguna leve inclinación, algún desplome de las mismas. Todo es computarizado y por una serie de sensores. Entonces, eso nos indica si alguna columna se mueve tantito o no. Y también tenemos unos extensómetros, se llama, con sensores en los arcos principales. Esto nos indica si el arco se cierra o se abre. Gracias al Fonden, se pudieron invertir recursos para asegurar la estructura, comenzar los estudios para una posterior restauración, pero sobre todo garantizar la seguridad de los visitantes a la Catedral Metropolitana. Si ocurriese otro sismo, nosotros tenemos perfectamente apuntalado y asegurado las partes que fueron más dañadas por el sismo. Paralelamente, estamos trabajando una serie de proyectos, que es la segunda etapa de Fonden, la segunda etapa de reconstrucción, que ya son proyectos de conservación y restauración ya de las partes afectadas, donde vamos a consolidar todas estas zonas que fueron dañadas y donde sí ya podríamos garantizar al 100% su estabilidad. Noticias 22, Alberto Aranda.